Michoacán es sin duda uno de los retos que enfrenta la Guardia Nacional. Ayer sujetos armados atacaron con armas de alto poder a policías municipales. Intentaron escapar, pero fueron detenidos. Tres individuos armados que se paseaban por calles de Zamora, Michoacán, atacaron a policías municipales con rifles de alto poder. Los hechos ocurrieron en la Colonia 20 de Noviembre, en el fraccionamiento residencial Hacienda, donde los pistoleros merodeaban sospechosamente. Al ser interceptados por los uniformados, abrieron fuego y lesionaron a dos agentes. En primera instancia los agresores huyeron, pero después fueron avistados con las cámaras de videovigilancia de la policía Michoacán. Desde el C5I ya no se perdió el rastro a los agresores, quienes fueron finalmente rodeados y sometidos. A los detenidos les decomisaron dos rifles de alto poder y una pistola de grueso calibre. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Hablando de Michoacán, ayer le informé sobre algunos grupos indígenas que formaron rondas comunitarias en la zona serrana del municipio de Los Reyes para defenderse del crimen organizado, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues estos grupos tuvieron que extenderse a la zona urbana de Los Reyes para proteger a empresarios y comerciantes que son víctimas de secuestro y de extorsión. El crimen organizado ha crecido tanto en sus diferentes aspectos y con sus diferentes organizaciones y naturalmente como ven en nosotros un obstáculo, pues nos consideran sus enemigos, pero nosotros no los andamos siguiendo ni los perseguimos, nosotros cuidamos solamente nuestro territorio y lo vamos a seguir haciendo. ¿Contra quién? Pues contra el que nos venga, nos ataque, nos amedrente, nos moleste nuestro patrimonio, nuestra familia y obviamente nuestra sociedad.